¡Suscríbete al canal! Con las tormentas, las lluvias, los ciclones, los huracanes y todo lo que va a empezar a partir de ahora. Bueno, amigos, amigos, ¿te voy a seguir hablando? Ahorita vengo, sigue que me siga hablando. Estás viendo el canal de la Reina de los Niviertos Santa Temporada. ¡Hola! Estamos aquí viendo esta lluvia fuerte. Estamos en temporada de lluvia. Y bueno, vamos a continuar con el video. ¡Continuamos con las Reinas del Universo! Yo les había dicho de cómo llueve en Mérida y Yucatán. Yo les había dicho, pero algunos no saben cómo llueve en Mérida y Yucatán. Pues llueve fuerte, miren cómo se melora la pared, cómo se melora el techo. Cómo, pues, todo esto, miren, se llenan las cajas de agua. Todo, todo, casi todo tuvimos con los pechos. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Se lava las paredes, se lava los pechos, se lava todo, todo, todo. Y bueno, pues, se lleva la pintura, se caen los árboles, de todo. Entonces, aquí en Mérida, llueve así fuerte. De pronto se pone, es una cosa que ya yo ya lo conozco cuando va a llover. Y no te da mucho tiempo, porque si yo ya lo veo que se está acercando, porque empieza a llenarse, empieza como que todo por todos los costados. Vamos, vamos a decir, por el norte, por el sur, esto, este. Se empieza a juntar una nube negra, 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 negra. Y ahí empieza a llover, pero agárrense. Agárrense si puedes, si les agarra en la calle, pues ya fueron. Pero antes de que llueve, viene un aire, parece que fuera un aire huracanado. Viene cuando todos los árboles empiezan a caer, se rompen las hojas, se caen los frutos, todo. Entonces, viene con relámpagos, con truenos. Y bueno, pues y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo no sabía cómo llovía acá, primero me asustaba. Pero ahora yo me acostumbré, porque ya sé que así llueve. Solamente hay que estar, como dicen, preparados. Y si se agarra con tu techo, que no lo has hecho, pues se va a pasar el agua, ¿no? Se pasa el agua por las casas. Siempre, cada cierto tiempo, cada año hay que estarle, como dicen. Acá le dicen deslechado, otros le dicen, ¿cómo le dicen? A ver, ¿cómo le llaman? El techo. El techo, ¿cómo le llaman el techo de lápiz? El sellado. El techo, el techo, el techo, ya me dan miedo estos truenos. Ya me dan miedo, porque esto... La lechera del techo, ¿no? Esto significa que va a llover con fuerza, miren, ve. Y así es que ahora sí, a partir de ahora ya empieza, ¿no? Empieza ya más con fuerza. Cada día más con fuerza, pues ya es la temporada, la temporada de lluvias. Y tenemos que cuidarnos, solamente protegernos, porque así llueve, así llueve, ¿no? Y bueno, algunas casas se inundan, se hacen, se llenan de... Los pasos, ¿qué es eso? No hay que... Si sigue lloviendo, 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 se humedece y se pasa. Bueno, pues, eso les quería mostrar y ya ven que por todo el techo está que cae el agua. Y bueno, pues, así es, solamente tenemos que esperar que pase la temporada de la guía para poder arreglar nuestro techo. Ya nos van a ver arreglando el techo, pero por ahora solamente pues vamos a arreglar el finaco, el filtro, se nos ha malagrado. Y por si acaso ahorita no tenemos agua. Pero solamente es por minuto, nada más. Bueno, no, hasta mañana, hasta mañana, nada más. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice el plomero, porque ahora también los plomeros no se los encuentran. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro que podíamos recoger el agua de la guía. Antes se tomaba el agua de la guía, era tan bueno. Pero ahora pues con tanta contaminación, ya no, solo las plantitas nada más, pues ya, gozarán de esta preciosa guía, ¿no? Los arbolitos, las plantitas, están felices ahí, con esta fabulosa guía, miren, ve. Ahí está, miren cómo llueve, miren cómo cae el despecho, miren, miren. Miren cómo cae el agua, ¿ves? Entonces, así es donde pues, por más que se pinte, por más que se haga todo, se pela, se sale. Entonces, pues bueno, esto es natural porque todo el tiempo, pues ya, tantos años y siglos que viven acá la gente, pues ya saben, ¿no? Y bueno pues, si ya saben, están invitados a seguir viendo todos mis videos, vienen más cosas, vienen más cosas para que ya los estoy aprendiendo, para mostrarles a ustedes, como dije, con garantía para que ustedes los hagan, ¿verdad? Y bueno pues, mandarles saludos a todos mis amigos, amigos, a Raquelita, a Anthony, a Agui, a Juan Ramón, a Norberto, a Unta José, al investigador 45, también le mando saludos. Me dan los saludos a Juan Ramón, y a todos, y a todos, y a todas las maravillosas públicas que les ven mis videos, a Gaby también, a Andy, a todos los que ven mis videos, también un abrazo grande, amigos y amigas. Pues, compartan los videos para que los vean más personas, muchísimas gracias, pero esto, así es como se ve aquí en Mérida y Catán. Y esto es, esto es, el canal de la Reina del Universo, sexta temporada. Nos vemos en la próxima, le voy a grabar a Márcio, ya está llegando a mi foto y está entrando a toda la página. Muchísimas gracias, hasta la próxima chicos. Gracias.